¡Muy buenos días! ¡Ay, qué guay es ser de izquierdas, ¿verdad, Jordi Évole? Es que mola mucho eso, ¿no?, de coger y clamar siempre por el salario que pagan muchas empresas, esos reportajes tan guays que tú has hecho, ¿no?, denunciando, bueno, cómo tienen contratado a la gente muchas empresas. Y resulta que, vaya por Dios, un tuitero te ha pillado con el carrito del helado. Sí, porque resulta que tú, Jordi Évole, mientras facturas cerca de un millón de euros al año, al menos en los dos últimos ejercicios, resulta que tienes a la mitad de tu plantilla con contratos temporales, contratos basura y pagándoles el salario mínimo. O sea, perfecto, guay, Jordi Évole, es que es muy divertido. Es sensacional que tú te pongas como un Adalí, el defensor del trabajador de la clase obrera, pero luego tú, cuando te pones en la óptica del empresario, ¡ay, por Dios, vaya por Dios! Resulta que esos principios, ¡ping!, se quedaron en la puerta, ¿eh?, ya no entran ahí en tu productora, ¿eh? Y entonces, ya claro, ya, de repente, ya dejas de ser ese periodista guay, chupiprogre, ¿eh?, defensor, insisto, de la clase obrera, y a tus empleados, nada, explotados con un salario miserable. En fin, me encanta esta doble moral de la izquierda. Muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz sábado.